Música Estamos aquí detrás de cámara de lo que está sucediendo con la conferencia de trans de los tremendos de los tíos del norte en un momento más vamos a pasar a Movimento a platicar con ellos, así que no te despegues es aquí en la sabrecita 95.7 el puro power Música Patafi Raza de la sabrecita 95.7 el día de hoy el puro power se vino acá hasta... ahorita le voy a decir donde porque luego al hotel y no me dejan decirlo pero bueno, estamos con los tíos del norte increíble, mira se le van a quedar los chones señora, ponme de elástico al marido porque los chones van a dar hasta el piso y como ustedes ya saben que somos del programa El Apretón, hay que darle su becerro y su apretón a uno por uno ven, checate esto primero lo recibió bien, ahora su becerro el que sigue ay que apretón su becerro ay dioses de vida te cerré los ojos su becerro la trompa y todo su becerro ay que largo ese compadre Oscar ay que largo ese compadre Oscar y su becerro su becerro ay dioses de vida bueno pero entre uno de ustedes muchachos primero que nada como están bienvenidos al Apretón gracias gracias chico espérame tu becerro 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 mi becerro ay el Apretón el Apretón becerro o el Apretón el Apretón o el Becerro el que no quiera el que no quiera estamos super contentos de que nos hayan invitado y por supuesto que si en la ciudad de Monterrey porque espectacular y ustedes donde anden por las ventas tronadas por todo lado los boletos ya se vendieron muchas gracias platícanos contame de el Apretón Friends ah no pues mira este es de los tíos de Norton Friends grandes amigos ah disculpenme and friends es que como yo soy agropecuario si 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 and friends ok dale 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 bueno este este plug es un gusto para nosotros haberlo hecho junto con tus grandes amigos una gran amiga primero las damas Fabián Rubio que nos acompaña en este plug gran amigo a nosotros Andrés Calamaro Diego Torres está con nosotros Juanes es un gran amigo de Colombia que un poquito tenemos ahí en su hermoso país eh nuestro gran amigo eh Diego Torres de Argentina y un gran amigo de nosotros eh Zack de la Rocha que nos hizo el favor de estar con nosotros en este plug estamos contentisimos de eh pues compartido esta noche tan inolvidable para nosotros que lo hicimos en este plug en vivo lo cual pues le agradecemos a todo este público por esta este este recibimiento que le dieron a este a este a este que bárbaros a quien se le ocurrió quien dijo o quien es el que le gusta digo la paluna le gusta a todo yo lo sé pero quien es el que dijo oye vamos a hacer un plug que te parece este Miracuanes vamos a revolverle a quien de que saco me indico yo a donde fue una idea de de MTV3 primeramente luego la compañía y los tigres pues estuvimos desesperándolo un poco porque dijimos bueno pues en un canal donde no pasan la música de los tigres que vamos a hacer ahí pero ya se fue madurando se fue planeando y ya se llegó a la conclusión de invitar a los amigos de los tigres este y pues se fue madurando eso duramos como un año para que pudiéramos coordinar las agendas de los artistas que tuvo un medio difícil porque todos todos trabajan mucho son internacionalmente conocidos igual y ustedes así es que así pues se fue madurando y fue ya que se llegó a la conclusión y la única mujer y mexicana es la pava la pava y mexicana es verdad decirlo bueno y se te puso el mechón de otro color cuando dijeron si, si va vamos pues vamos a ver eso no pues dije que voy a hacer yo si la pava tiene el pelo rubio por eso ahora por eso dicen en la planta de pelos rubios de pelos rubios muchachos de verdad ya tiene mucha aceptación dijo en la radio en la tarjeta 95.7 de puro pago lo piden a cada rato es una de las preferidas también de la que está con el rubio y también una de las que estoy sacando ahorita con juanes muy padre que yo sé que me van a decir que con todos se sintieron muy a gusto aunque puede ser lo normal pero yo si tengo un consentido si me dicen a mi de por cuantas para ustedes ya sé que voy a decir que yo el lechorro ni con el lechón no para ustedes cuál fue lo más bonito el que más les gustó o definitivamente como experiencia fue sensacional cada uno bueno yo creo que todos tuvimos un momento como dices ahorita estabas explicando que ya sé lo que me vas a decir y todo esto pero en realidad fíjate que cada uno fue muy emocionante porque hay un cariño hay algo que se da en ese video que se ve y si tú te sientes a ver ese video puedes notar que cada uno de los artistas en cada uno de los momentos hay un momento mágico no es uno ni el otro sino que existe una magia y eso se da en el cariño que cada uno le puso y en la forma como cada uno de los intérpretes se entregó a su trabajo le puso su cariño si entonces eso hace que nosotros tengamos un sentimiento para cada una de las canciones cada uno de los intérpretes le da un toque diferente a la canción y a la frescura que le trae al tema y eso pues se puede notar porque lo estoy diciendo lo puedes palpar y eso hace pues que cada una de las canciones sea especial exactamente y luego ya vienen al baile aquí a Monterrey ya están muy asediados ya casi nos vamos que se sube vamos a rapear a Enrique ya no estoy diciendo Enrique o va a haber reggaetón va a haber reggaetón va a haber reggaetón el viernes y el sábado en La Fe si verdad pues haga la invitación muchachos a que vayan a su baile por favor vamos a invitarlos para que nos acompañen este viernes y este sábado allá en La Fe estaremos ahí trabajando en vivo para que nos acompañes a través de la 95.7 puro pavos muchas gracias el saludo obligado por favor que no dejen de estar con nosotros en La Sabrosita 95.7 Amigos de La Sabrosita Amigos de La Sabrosita 95.7 95.7 sus amigos los siglos con el puro pavos el puro pavos el puro pavos el apretón fíjense el apretón el apretón el apretón hasta ahí está roca déjela 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 ahí está ahí está yo creo que van a carola y piel lo sabes este la cerrosita 95.7 el puro pavos y el apretón le pusieron roca muchachos la foto hasta del vestuario la pusimos roca jajaja bye 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 bye